Monte de Puerto Rico 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 Yo vine con mi familia en el año 2006. Y han sido muchas de las experiencias que habéis vivido. Bastantes experiencias. Yo quisiera traer a colación el hecho de que, desde que estáis aquí, vuestro empeño ha sido tener una emisora, una emisora para mi fuente, desde la cual transmitiré el mensaje. Y eso se ha conseguido, ¿verdad? Bueno, de verdad, toda mi vida dentro de la fe ha sido de sueños. Yo siempre he deseado incursionar en los medios de comunicación, no solo en la prensa, en las radios, inclusive en la televisión. Y por la gracia de Dios, ya el sueño, por lo menos en el área de la comunicación, la incursión en el nivel del internet, pues es una realidad, es un hecho. Ya que en los próximos días vamos a tener la radio por internet. La radio a las 24 horas. Claro, pero ese es un proyecto que va a cristalizarse con la ayuda de Dios. Sí. Pero hasta aquí se ha logrado emitir cada domingo, y por las ondas el mensaje ha llegado a muchas personas. Ya gracias a Dios vamos para dos años. Dos años emitiendo la radio. ¿Cómo se llama la emisión? WKQ 580 en AM. ¿Y lo puede oír cualquier hermano? Se puede oír en el... Bueno, en el mundo, aunque tuvimos una pequeña limitación. Los señores de Univisión decidieron solo dejar a nivel de todos los Estados Unidos el acceso a internet. Es decir, poder escuchar la radio a través de internet, pero solo para Estados Unidos. ¿Qué es lo que se llama la emisión? 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 ¿Cuántos suelen llamar? Bueno. ¿Siete, ocho personas? No. A veces se satura la línea. Sí. El cuadro está llenísimo y no nos da tiempo a atender tanta gente. Dependiendo del tema también. Pero la gente está pendiente siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? ¿Cómo es la estructura del programa? ¿Qué es lo que se hace en el programa? Bueno. El programa nosotros lo hemos dividido en varios segmentos. Por ejemplo, nuestra introducción con un mensaje de invitación a mantenerse atentos al programa. ¿Reflexión? Viene nuestro segmento de reflexión. Ahí ponemos un salmo. Un salmo, una reflexión pregrabada, una melodía espiritual. Y la oración. Es momento de reflexión. Muy bien amigos, estamos en este segmento de reflexión. Y qué mejor que tomar en esta tarde la bendita palabra de Dios para compartir un versículo inspirado. Esa es reflexión. Ya luego viene nuestro segmento de salud. Todos los seres vivientes estamos dirigidos por leyes invariables. Es decir, que no cambien. Quebrantar o violar las normas naturales de vida acarrea en mayor o menor grado el desequilibrio de las funciones del cuerpo. Con la reforma ProSalud queremos explicar el conocimiento de las verdades que se nos han sido confiadas. Estamos convencidos que los generadores naturales solucionan problemas de salud. La luz, el agua, las plantas, los alimentos naturales, el aire y demás elementos de la naturaleza ayudan a la recuperación y mantenimiento de la salud. ¿Crees que es importante el cambio de alimentación? Eso es lo que se aconseja mucho en mi zona. Muy importante. Exactamente. ¿Por qué es importante esto? Porque si queremos salud, dice, para tener salud tenemos que tener sangre pura. Limpia. Limpia. Y eso es lo que recomienda el régimen alimenticio. Sangre pura, pura, pura. Y eso se logra a través de... A través de la alimentación. Un cambio de estilo de vida. No lo vamos a lograr con una inyección, no lo vamos a lograr con una pastilla, no lo vamos a lograr nosotros con una... Una alimentación también. Y no hay un medicamento mágico que vaya a decir a esta persona, tome esto y se va a curar inmediatamente, ¿no? La persona tiene que hacer su cambio de alimentación si quiere ver el resuelto. Es decir, que tiene que haber una modificación de los hábitos. Un estilo de vida. Si queremos cosechar una buena salud, ¿verdad? Exactamente. La salud es el resultado de vivir de acuerdo a las leyes de Dios. ¿Cuáles son las inquietudes más grandes que la gente tiene? Vivir sanos, porque eso es lo que yo creo que hace que la gente escuche en este tiempo de muchas enfermedades. La naturaleza y la reforma por salud le ofrecen mejor calidad de vida. Muy bien amigos, en este segmento de salud tenemos el gusto, pues, de presentar al pastor José Vicente Filner con el tema, las enfermedades psicosomáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor hermano Humberto. Hoy es un hecho demostrado de que la mente y el cerebro tienen una influencia decisiva sobre el cuerpo. Pero cuando hablamos de cerebro, no estamos hablando de un poder ajeno a nosotros, de un mecanismo que nosotros no podemos controlar. Debemos aprender a conocer nuestro cerebro y a usarlo de forma tal que nos beneficiemos a nosotros y a los demás. Así como hay alimentos que benefician al organismo y los necesitamos para nutrirnos y para tener una buena salud, también existen emociones, sentimientos que bien concebidos pueden ayudarnos a tener una buena salud mental y por ende beneficiar en nuestra salud física. Son importantes las emociones y los sentimientos. Lo único que pasa es que hay emociones y sentimientos que son tóxicos, son venenosos y nos pueden destruir. El estrés, por ejemplo, en nuestra sociedad actual está matando a la gente. El estrés es la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. Los divorcios, la competitividad laboral, la complejidad de nuestra vida moderna, la falta de moralidad, las prisas, el desamor y otros factores nos abocan a la angustia, albergar sentimientos de odio, de envidia, de orgullo, de ira, de miedo o de tristeza o tal vez de melancolía o angustia. Y tengo aquí un importante dato, el Instituto Norteamericano de Estrés, que nos dice que entre el 75 al 90% de todas las visitas a médicos clínicos son por desórdenes relacionados con el estrés. En primer lugar yo hablaría de tener una conciencia sintonizada con la palabra de Dios. La conciencia de que se está obrando con rectitud es la mejor medicina para los cuerpos y las mentes enfermos. Qué bonito pensamiento. La conciencia de que se está obrando con rectitud. Obviamente cuando yo no tengo una buena conciencia, pues eso me provoca una serie de alteraciones físicas. Porque la mente inevitablemente está influyendo sobre el cuerpo a nivel físico. Dice el Salmo 4, 8, me acuesto y duermo en paz porque sólo tú, oh eterno, me haces vivir confiado. Pero cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, automáticamente se genera una disposición diferente de la mente y eso afecta positivamente nuestro cuerpo. Entonces podríamos decir, como punto número uno, que debemos tener una buena conciencia. Y eso solamente se logra cuando vivimos en armonía con Dios y con sus leyes. Que tenemos una iglesia. Una iglesia. En el aire. Una iglesia que escucha porque hay gente que dice, estoy pendiente del programa. Me gusta la palabra de Dios, me gustan los consejos, me gustan los himnos, me gustan tal cosa. Y por eso yo estoy pendiente del programa. Nosotros hemos encontrado casos, ya hemos hablado un poquito de, vamos a decir, de experiencias sobre la salud física, sobre la salud espiritual, pero nos hemos encontrado casos de personas que a punto de quitarse la vida, la gente está pendiente del programa por escuchar alguna solución a los graves problemas, y han escuchado el programa y cambió su mentalidad. Como segundo punto, podríamos hablar de promover hábitos físicos correctos. Hay personas que tienen la opinión de que no importa lo que comemos, lo que bebemos, lo que hacemos, lo que importa es que tengamos fe en el Señor. Bueno, esto se contradice con las enseñanzas bíblicas, porque el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios que ya sea que comamos o que bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria de Dios. A Dios sí que le importa lo que nosotros comemos, por eso hay muchos consejos en su palabra, le importa lo que bebemos, le importa cómo pensamos, lo que hacemos, todo tiene que ver con nuestro estado de salud, porque nosotros somos un cuerpo compuesto de espíritu, alma y la parte física, que es el cuerpo, ¿verdad? Entonces somos un todo. No podemos aislar la parte moral de la parte física ni viceversa. Por eso, como punto segundo, estamos hablando de adquirir hábitos correctos en el comer, en el beber, en el dormir. Es muy importante esto porque de esta forma los efectos negativos se palian. Si nosotros comemos mal, obviamente, pues perjudicamos nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene una mente y la mente también queda perjudicada. Como hemos escuchado, no se trata de que yo como algo y no me afecta a mi mente. Afecta, porque todas esas sustancias que entran en el torrente sanguíneo, como hemos leído, llegan hasta el cerebro y afectan el mecanismo de los neurotransmisores. Sabemos a nivel científico que los neurotransmisores, como la acetilcolina, la serotonina, la norepinefrina, la dopamina, todos son neurotransmisores que influyen sobre nuestro comportamiento. Por ejemplo, la acetilcolina influye sobre la memoria, la serotonina sobre el sueño, la norepinefrina sobre las depresiones. Entonces, si esas sustancias se ven alteradas por las sustancias, valga la redundancia, que introducimos en el cuerpo a través de la alimentación, pues obviamente va a haber un problema disfuncional, un problema físico. ¿Verdad? Ayudar a la gente. Exactamente. Y las mismas personas dan testimonio que se está logrando el propósito del programa, que la gente conozca, que la gente cambie, porque gracias al Señor y al programa, muchas personas se han vuelto veterinarias, han cambiado su alimentación, han visto la mejoría. Nos escriben, nos llaman por teléfono. Envían sus ofrendas también. Envían sus ofrendas. Incluso mi esposo ha recibido llamadas a las 2 y 3 de la madrugada. Sucede que la radio repite el programa en la madrugada. O sea, prácticamente tenemos 2 horas. Eso significa que ha gustado mucho que ha tenido que con la sociedad. Sí, exacto. Entonces, a esa hora, tipo 2 o 3 de la mañana, recibimos la demanda de la gente. Pensando que estamos en vivo. Y unos llorando, por favor, la última vez que estuvimos atendiendo llamadas, 3, 4 de la mañana, de gente llorando. Por favor, pastor, oren por mí. Estoy en desesperación. No se me quita este dolor. O tengo tales problemas familiares. O al amanecer me espera un problema en los tribunales. Por favor, oren por mí. Y en ese momento me pongo en rodillas. Y vosotros, como familia, yo os conozco algunos, como familia, pues lo lindo es que trabajéis en equipo. Sí. Y eso provoca mayores resultados y mayores bendiciones. Qué lindo que las familias de la Reforma permanezcan unidas en Cristo y puedan ser un testimonio para el mundo, ¿verdad? Yo he dicho que mis hijos son una bendición, porque ellos tienen otros alcances, tienen otras ideas. De hecho, cuando nosotros venimos a Puerto Rico, prácticamente veníamos con los brazos cruzados. Es decir, sin dónde echar mano. Sin ningún equipo, sin ningún material. Y siempre estoy de la idea que necesitamos ayudas audiovisuales en la exposición de nuestros temas. Por ejemplo, para que podamos trabajar necesitamos cierto material. Y con la ayuda de mis hijos, hemos hecho con la ayuda del Señor, pues, un pequeño equipo para difundir nuestro mensaje. Y ellos son, pues, definitivamente son indispensables en este año. Qué lindo, tener hijos consagrados que ayudan y colaboran con sus padres en la difusión de la palabra. Y ya que están aquí estos hijos, también les queremos preguntar algunas cosas. Vemos aquí al mayor, Adín, y al menor, Garín, que, bueno, pues, ellos también aman a Jesús, aman a esta causa. Y quieren colaborar para que la semilla del material se difunda. ¿Cuál crees tú, Adín? Porque Adín es el director de jóvenes de la asociación portorriqueña. Y la pregunta que va para ti, hermano Adín, sería, ¿cuál crees tú que es el vacío más grande de los jóvenes actual en la sociedad? ¿Qué es lo que tú ves en la juventud? Bien, pues, pues, de acuerdo, ¿verdad?, lo que nos hemos visto en esos cuatro años que llevamos trabajando aquí, es, quizás en nuestra iglesia no haya muchos jóvenes, y entonces es un poco difícil, ¿verdad?, hacer que los jóvenes puedan ser atraídos por Jesús. Entonces, pues, uno de los problemas, se puede decir, que atacan más a los jóvenes en este país, pues, es la descomposición familiar, tanto divorcio, pues, separaciones y todo. Y como es un país desarrollado, ¿verdad?, económicamente, ya los jóvenes se enfocan en otras cosas, tienen muchas comodidades, ¿verdad?, ver otras cosas que les interesan más, y entonces, pues, no ven realmente sus necesidades. Entonces, tratan de llenar ese vacío que tienen con otras cosas, ¿verdad?, que a la larga no vienen a satisfacerla. Entonces, esa ha sido una de las dificultades que nos ha tocado vivir, ¿verdad?, de la escasez de jóvenes. El vacío que hay, ¿verdad?, de Cristo nos quedó. Entonces, y claro, es un país, se puede decir, ¿verdad?, donde, así como hay muchas cosas, también un país muy bendecido, pero también la maldad se ha desarrollado rápidamente. Y entonces, pues, los jóvenes, como jóvenes, ¿verdad?, a veces sin experiencia, le dan más lugar a las cosas del mundo que a la misma parte espiritual. Entonces, el vacío, ¿verdad?, principal es de la espiritualidad, ¿verdad?, un vacío, ¿verdad?, una vida sin Cristo. Y, ¿cuál crees tú que son los beneficios que tiene un joven al aceptar a Jesús? ¿Cuáles serían esos beneficios para ti? ¿Cuáles han sido, qué es lo que supone sería Cristo para ti? Pues, bueno, al momento de uno aceptar a Cristo, ¿verdad?, tiene que haber una reconciliación, ¿no?, con Él, primeramente, un reconocimiento de la situación, ¿verdad?, del hombre carnal, en esa transformación, ¿verdad?, en ese paso de hombre carnal a hombre espiritual. Entonces, se supone, ¿verdad?, que para cuando un joven acepta a Cristo, a cualquier persona, tiene que haber una paz interior, ¿verdad?, de su sentimiento del perdón, ¿verdad?, sentir que ha sido perdonado. Y desde ese momento, ¿verdad?, empezar una vida nueva, Cristo. Amén. 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 Gani, tú eres muy joven también, ¿verdad? Y, ¿qué es lo que más te ha gustado del cristianismo, de la doctrina cristiana que tú recibiste en tu hogar, de la gente cristiana, de tus papás? ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que más te gusta de Jesús, de su vida? Su vida, el ejemplo que nos da para nosotros en él. El ejemplo que nos da, ¿verdad? Que nos da. ¿Y qué le dirías tú a otros jóvenes? Sí. ¿Qué le dirías tú a un joven que no cree en Jesús, que no está entregado a Jesús? ¿Cuáles serían tus errores? Pues, que como el tiempo del fin ya está cerca, nos necesitamos aceptar a Jesús para poder salvarnos, para obtener la salvación que deseamos. Claro, porque no todo está en esta vida. Hay otras cosas que nos esperan, más maravillosas, ¿verdad? Sí. Y vosotros como familia que siempre estáis juntos y trabajando en hilos, codo a codo, pues, consideráis que la unidad es capital para trabajar por Cristo. Muy importante. Y yo quisiera que diréis algún consejo aquí, el padre de familia, la mamá de familia, que diréis algún consejo para las familias que están escuchando. Secretos para mantener el hogar unido y activo por Cristo. Brevemente. Muy bien. Definitivamente, yo creo que la familia es un don de Dios. A mí me dio el Señor una esposa idónea, y por eso estoy muy agradecido con el Señor. Y antes de tener a nuestros hijos, pues, mucha oración. Ya cuando nuestros hijos vinieron, pues, de hecho es una responsabilidad. Educarlos. Educarlos no significa solamente esperar cuando tengan la edad para mandarlos a la escuela, y eso es todo. Hay que proveer para ellos, hay que instruirlos, hay que educarlos, hay que disciplinarlos en el Señor. Pero tiene que haber, de hecho, bastante armonía entre los padres. ¿Y cómo se lo arrecen? Bueno, a través del temor a Dios, en primer lugar. El temor a Dios. Luego, pues, que haya respeto. Respeto, mutuo. Es decir, cuando los esposos se comprenden, cuando ellos tratan de luchar por un solo objetivo. Entonces, respeto. Respeto el uno por el otro. Comunicación. Comunicación. Mucha comunicación sobre el otro. Entre vosotros como esposos, y también nuestros hijos. Exactamente. Porque aquí se ve a Inyagaren muy felices, son sus padres. Y hay algo muy importante, que también, a la hora de tomar una decisión, ¿verdad? Siempre dotamos la manera de estar todos, ¿verdad? De consultarnos para... Entonces, vosotros trabajáis acumuladamente. Unidos. Exacto. Para obtener diferentes... Incluso hasta para hacer una comida. Hasta para hacer una comida. Hasta para hacer una comida. Os consultáis. Sí. Tú consultas a tu familia. ¿Qué es lo que os apetece? Exactamente. Vaya, es mejor que estar en un hotel. Y los hijos, en cuanto a los papás, ¿no? A vuestros padres, ¿qué es lo que más admiráis de vuestros padres? ¿Qué es lo que os ha mantenido en este mesario y os ha ayudado a continuar? ¿Qué es lo que habéis visto? La consagración. Amén. Para mí, la consagración de ellos. La dedicación que tienen a la causa de Dios, ¿verdad? ¿Y para ti? Pues, John, ¿verdad? Lo que he notado y lo que a mí me da ánimo también, es que a pesar de las críticas, a pesar de todos los chascos y problemas, ahí están como la roca en un viento. Inamovibles, ¿no? Sí, exacto, siempre luchando, sin eso de desanimarse y decir, yo ya no sigo, yo ya no quiero, no, sino ahí firme, ¿verdad? Hay algo, como que uno puede decir algo, un trasfondo, ¿verdad? Pero, obviamente, sabemos, ¿verdad? Que eso es el espíritu de Dios, ¿verdad? Que está en la persona cuando pueden venir tormentas y todo, pero la persona está firme. Y algo que no debería faltar, un consejo para todas las familias, que no descuiden los cultos familiares. Culto matutino, culto despertivo. Todos juntos. Todos juntos. En estudio, ya, en familia. Y bueno, ¿y cómo se supera, por ejemplo, vosotros que ya sois matrimonio? ¿Cuántos años lo ves? 23 años vamos a cumplir. ¿Vais a hacer tonto? ¿25? Muy bien, enhorabuena. Hoy es un récord, ¿no? Permanecer juntos durante tanto tiempo. ¿Cuántos y unidos? ¿Verdad? Ahora, debe haber una palabra, una palabra, de alguna forma, estoy buscando en esta entrevista, que resuma vuestro éxito. Una palabra nada más, una palabrita. Perdón. Perdón. Eso significa, significa que cuando el otro nos ofende, tenemos que tener la capacidad de perdonar, perdonar. Es algo, hermano, de que lo hemos practicado aún desde que ellos estaban pequeños, ¿verdad? Por cualquier cosita, por naturaleza, por los niños, que me gustan o algo, pero no se iban a acostar, no íbamos a hacer el culto antes de que reconciliarse. De que ellos se reconcilen, y eso no solo se aplica a los hijos, sino también a la familia. A los papás, a los que a veces decimos que los demás se perdonen, ¿no? Pero nosotros nos enemistamos y no nos pedimos perdón. Sí. Yo creo que has dicho una palabra muy importante, ¿cierto? Si Cristo nos perdona. Exactamente. Y porque eso, hermano, hemos visto, pues, que nos ha mantenido unidos. Y de aceptarnos, pues, tal como somos. Como hay un tema que dice, debemos disfrutar nuestras diferencias. No somos iguales, ¿verdad? Entonces, puede ser que yo tenga el gusto por algo, pero que a mi esposo no le guste. Muy bien, ahora yo te voy a hacer alguna pregunta comprometida. ¿Cuál es, no voy a decir defecto, cuál es la virtud que más destacarías del pasto? Mire, algo que yo he admirado, hermano, pero de verdad es, voy a mirar el espíritu que el Señor le ha dado de conseguir, de actuar en el momento preciso. Muy bien. ¿Y tú cuál sería la virtud de destacarías de tu esposa? Su entrega a las cosas del Señor, su deseo por conocer más a través de la lectura, y también su espíritu de compartir. Muy bien. Adín, ¿cuál sería la virtud que destacarías, la que más te atrae de Jesús? Fue su amor. Su amor por nosotros. Su amor. ¿Y tú eres? Su perdón y su amor, como lo dices. Bien, hemos hablado de algunos aspectos terapéuticos que tienen que ver con hábitos. Hábitos en la alimentación, en la vida, pero también quisiera recalcar la importancia que tiene la actitud mental para recuperar la salud. Estamos hablando de las enfermedades psicosomáticas, aquellas enfermedades que las provoca la mente. Como la raíz está en la mente, es en la mente donde tenemos que tratar el problema. Nuestra mente ha sido creada para adorar al Creador. Ha sido concebida para alabar el nombre de Dios y para vivir en armonía con las leyes de Dios. El pecado nos alejó del Señor y nuestra naturaleza se transformó de naturaleza santa en naturaleza pecaminosa. Así es que si queremos volver a gozar de esa comunión, tendremos que volvernos a ponernos en armonía con las leyes del Creador. Volver a los caminos de Dios. El deseo de Dios es que tengamos salud. Él lo ha dicho, amado, yo deseo que tú seas prosperado, dice a través de Juan, el apóstol. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿El deseo de Dios es que tengamos salud? Sí, por supuesto, si nosotros lo llevamos a un plano humano, un padre consciente y responsable, igual que una madre, no puede desear en ningún modo que su hijo esté enfermo. Por ejemplo, ejercer confianza en el Señor es una medida terapéutica muy útil e importante y eficaz para combatir la depresión y otras alteraciones de la salud. Es decir, ponernos en armonía con Dios y ejercer confianza en ese Creador que nos ha dado la vida. Yo quisiera, por ejemplo, traer a colación el hecho de que cuando nosotros subimos a un avión o a otro medio de transporte, no sabemos el nombre de quién conduce esa máquina, no sabemos nada de esa persona, no sabemos ni siquiera cómo está el estado del avión ni el estado del tren o del autobús. Y sin embargo, nos sentamos ahí plácidamente, cómodamente, nos abrimos el librito y empezamos a leer y por fe somos transportados hasta nuestro lugar del destino. Eso es tener mucha fe, eso es tener mucha confianza en algo que nosotros no sabemos en qué estado está. Pues yo creo que cuando nosotros nos subimos al tren de la vida o al avión de la vida, debemos aprender a ejercer la misma confianza en el Creador. El Señor nos ha transmitido esta maravillosa esperanza a sus hijos de que Él regresará por segunda vez a esta tierra y entonces terminará con todas las miserias humanas, con todo lo que aflige a la raza, a la especie humana. Y comenzará una nueva vida donde ya no tendremos que sufrir, llorar, ni contemplar toda la miseria que nos rodea, que siempre produce dolor y angustia. Llegará ese día en el que el Señor Jesucristo terminará con el pecado. Y son personas, hermanos, que nosotros no conocimos. No conocimos. Muchas personas están estudiando el curso bíblico por correspondencia, mandan sus cartas, mandan sus preguntas, sus dudas y todo. Entonces, cada semana tenemos que mandar cantidad de paquetes, revistas, Camino a Cristo, Los Profetas Habla, y aún a Islas Vecinas, ¿verdad? No solamente a Puerto Rico, sino... Tenemos oyentes en Estados Unidos a quienes les hemos enviado materiales. Hemos hecho obra con portaje en la radio. Varios libros se han vendido. Hace una decisión. Es un tremendo medio. Y yo también quiero decirle unas palabras. No sé si hay un tema. Sí, solamente voy a tener yo con eso. Que cuando mi esposo no está, no es un pretexto, no es una excusa, como para decir, hoy no va a salir el problema. Porque nosotros, con la ayuda de Dios, y mis hijos, pues venimos a la emisora y sacamos el programa. Sí, sí. Y yo quiero animar a todos los hermanos que tienen ese sueño también de difundir nuestro mensaje a través de cualquier medio de comunicación. Que no desistan en esta lucha. Que no se rindan. Que con la ayuda de Dios, lo pongan en oración, ¿verdad? Su deseo de, tal vez, salir en la radio, tal vez en la televisión, tal vez escribir para la prensa. ¿Cómo encontrar esos medios para poder pagar sus espacios? De hecho, es importante la comunicación con los hermanos. Inclusive, nosotros tenemos gente que no es de nuestra iglesia, que está aportando económicamente. Nosotros recibimos económicamente buen apoyo de una persona que no es de nuestra iglesia, pero que apoya con 500, con 800, con mil mensuales, sin ser de nuestra iglesia. Escribe para la prensa, también aporta escribir un artículo, una página de la prensa. No es barato, pero Él lo hace. Lo que quiero decir entonces, en conclusión, es que si el deseo de nuestros amados hermanos, jóvenes de cualquier parte del mundo, es incursionar en la radio, pues los animamos para que, cuando viva el Señor, lo hagan. Y, sin algo, podemos servir, por lo menos, con alguna idea, algún apoyo logístico. Es que, con mucho gusto, lo vamos a hacer. El mensaje principal es que el Señor Jesús va a terminar con el pecado, para siempre, y con todas sus consecuencias. Y que aquellos que abriguen esta esperanza, y que acepten a Jesús como un Salvador personal, podrán heredar todas estas bendiciones, que son de carácter eterno. Que el Señor vendrá con sus miriadas de ángeles, que es una realidad próxima a acontecer, y que podemos mirar al horizonte con esperanza, no desanimarnos, como mucha gente que no tiene esta esperanza, que no sabe qué hacer, ni a lo que acogerse. Y entonces, muchos terminan quitándose la vida, ante tantos acontecimientos negativos que ocurren en este mundo. Creo que es importante repetirnos una y otra vez las promesas de la Palabra de Dios. Entonces, la muerte será, y en pecados habrá consumido un mundo nuevo, lleno de amor, poblado por los delimidos. Destruida entonces la muerte será, y en pecados habrá consumido un mundo nuevo, lleno de amor, poblado por los delimidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!